mi gente alimentarnos con productos procesados ya está trillado que nos van a hacer muy mal para nuestro cuerpo ya más que seguro que usted también sabe que se le consideran obesogénicos y en general pues son muy poco saludables si nosotros frecuentamos ponerlos en la alimentación no solamente estaremos llevándonos el montón de calorías pero que eso al mismo tiempo se relaciona con el desarrollo de diabetes tipo 2 esa es la enfermedad la más común pero es más que seguro más que seguro usted ya se lo sabe de memoria ahora lo que yo vengo lo que yo vengo a compartirte es que estos alimentos contienen una gran cantidad de sal de mesa procesada y eso a la larga señora nos van a descontrolar la buena relación que debe de haber entre el sodio y el potasio ahora si de sodio vamos a hablar la recomendación es de consumir 5 veces más potasio que el sodio y más que seguro que la mayoría de las personas lo obtienen en las proporciones opuestas o sea consumen el doble de sodio que de potasio usted no me va a dejar mentir pero por qué hay que comer más potasio que sodio la respuesta es porque de esa manera nosotros estamos limitando los factores de riesgo de enfermedades crónicas fíjese que yo leí un estudio de la revista New England Journal of Medicine donde ahí se reveló que aquellos con el menor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares o muerte por cualquier causa consumían estas personas de 3 a 6 veces perdón gramos de sodio al día y eso es más de los límites que se recomienda en definitiva señores el potasio el sodio forma un dúo que permite un intercambio de agua entre el interior y el exterior de la célula y permite no solamente la entrada de nutrientes a la célula pero también la salida de esa basura para ser expulsada por otro lado la sal natural escuchen esto la sal natural y sin procesar como la sal marina la sal de Himalaya es más rica en potasio que la sal de mesa y es la recomendada ahora usted se preguntará oye ¿no es malo? ¿no es que la sal me eleva la presión? ¿que me retiene el líquido? ¿que nos hace daño? ¿que puede dañar mis riñones? bueno si usted quiere señor o señora que me está escuchando si usted quiere saber más de este tema te invito a buscar mi video donde hablo de la sal ¿ok? oye y si te gustan estos temas ¿que es lo que debes hacer? seguirme ¿que es lo que debes hacer? ¿qué es lo que debes hacer? Gracias.